Hoy Veracruz recibe con entusiasmo, con alegría, con júbilo y es una extraordinaria noticia la llegada de 284 nuevos maestras y maestros que se vienen a sumar a la gran plantilla laboral educativa del Estado para consolidar lo que he venido diciendo y que hoy aquí lo subrayo. En Veracruz tenemos a las mejores y a los mejores maestros de México y para prueba 284 botones. Muchas, muchas felicidades. Subrayó el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, en la toma de protesta de los 284 docentes de nuevo ingreso al servicio de educación básica de la entidad. Y me llena de emoción, repito, ver a maestras y maestros preparados, maestras y maestros con una genuina y legítima vocación magisterial, maestras y maestros que tienen todos los elementos para poder transmitir esos conocimientos a nuestros niños y jóvenes, que tienen las ganas y el deseo real de aportar su granito de arena al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad y que se ganaron ese espacio, no por ser amigos, parientes, no por estar en una condición preferente, sino se ganaron su espacio por ser los mejores, porque participaron en un proceso de selección y porque llenaron todos los requisitos que se requieren, que se necesitan para poder tener un espacio en el sistema educativo del Estado. por ello es que me siento muy emocionado, muy contento de estar con ustedes en este que es el inicio de una nueva etapa en sus vidas su etapa profesional todos ustedes estudiaron para ser maestros que se prepararon en una buena medida en la normal veracusana en otras universidades como la propia Universidad Veracusana y que están aquí por sus méritos propios están aquí porque deben de estar aquí ustedes no le deben a nadie su espacio se lo deben a ustedes mismos a su esfuerzo a su dedicación a los maestros que los prepararon a sus padres y familiares que los apoyaron y a su tenacidad a su a a a a a